Venimos, vamos seguimos, seguimos con otro tema, otro tema del que he incluido en el primer episodio del grupo de soja, el salto de los grandes amigos de Yelda Catulbo, el apropigadísimo Marrizo, de Yelda y mi compañero Aurelio Altamirano, salto mal, como dice, yelda y mi compañero Aurelio Altamirano, Conchita de mi amor, yo tengo estas flores para ver mi amor, espero yo reciba, Conchita de mi amor, recuerdo aquellos días cuando fuimos de amor, sufriendo en este mundo por culpa de su amor, recuerdo aquellos días cuando fuimos de amor, sufriendo en este mundo por culpa de su amor. Recuerdo aquellos días cuando fuimos de amor, sufriendo en este mundo por culpa de su amor, recuerdo aquellos días cuando fuimos de amor, sufriendo en este mundo por culpa de su amor, Conchita de mi vida, porque te vas a vivir, te pido que regreses, no seas mala de mí, Conchita de mi vida, porque te vas a vivir, te pido que regreses, no seas mala de mí. Y eso es, para que lo vayan, mi gente, de allá, de la sala, guerrero. Yo tengo esas flores para mi lindo amor, espero yo reciba, Conchita de mi amor, yo tengo esas flores para mi lindo amor, espero yo reciba, Conchita de mi amor, Recuerdo aquellos días cuando fuimos de amor, sufriendo en este mundo por culpa de su amor, Recuerdo aquellos días cuando fuimos de amor, sufriendo en este mundo por culpa de su amor, Conchita de mi vida, de tu viaje, de tu noche, cuando fuimos de amor, sufriendo en este mundo por culpa de su amor, Recuerdo aquellos días cuando fuimos de amor, sufriendo en este mundo por culpa de su amor, Conchita de mi vida, Conchita de mi vida, porque te vas a vivir, te invito a que regrese, no seas mala de mí. Conchita de mi vida, porque te vas a vivir, te invito a que regrese, no seas mala de mí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nada más y nada menos, Sergio Beltrán, en El Bajo, con ustedes nuestro amigo Sergio Beltrán. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte Giner Beltrán! Uno de los grandes iniciadores de este grupo Luz Azul, y que es el hombre de las tumbas, Gaspar Agustín Quiroz. ¡Fuerte el aplauso! También tenemos a un hombre animador de este grupo, y es Herón Astudillo. Uno de los grandes que han dejado una gran historia en la música, fundador de los más viejos en el grupo, y es nada menos, nada más, el ciudadano Raúl Beltrán, en El Acordeón. Es un grupo que ha dejado una historia extensa, y que en su primera grabación en 1982, donde pegaron con su música, con las composiciones, Alejandra, El Carrito y La Mojarrita. Con ustedes, Luz Azul, de Tlaquil Sinapa. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! de esta gran boda de Almadelia y José Noé y también como no a todos los padres, felicidades que pues hoy están compartiendo las felicidades de sus hijos y esperemos el aplauso fuerte de parte de ustedes, ven que el aplauso bonito pero fuerte, escuchen ok mis amigos vamos a iniciar estamos iniciando con todos ustedes hoy en esta super ocasión, esperemos que estén contentos por ahí con la familia, con todos los amigos con el compadre y la comadre pues vamos a iniciar iniciar esto, hazlo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!